Aquí está Prato, toca para Correa, Correa para Cabral, devuelve para Correa que va a servir el zurdo, Correa para Prato que le pide, le queda Mauro. Convocados para jugar el amistoso frente a Rumania. Zarate, Correa, Correa. Otra vez, pibe. Romero, y dale vos, y dale vos. Muy buena, ahí es para Romero, no se la deja Rolón. Va Romero, Rolón por el medio, pase para él, se viene Rolón, 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 cambiazo, rebote. Cáceres, el enganche, Cáceres. ¡Bien!